... Muy buenas tardes.. Me he escuchado de reversa canal y estamos jugando.... Nada más y nada menos que un poquito de Among Us Es la primera vez que juego este juego Y... la verdad es que quería... Más o menos... Ver qué tal cómo se hace esto y... Se ha utilizado la herramienta Utiliza la tarjeta médica Venga, 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 que tenemos que ir a la tutopsia Madre mía Yo hago este, yo hago este Ya, ya mataron a alguien El morado, yo ni si ni que color sea El morado Que rápido Estaba en la tutopsia Bueno, vamos a ver que dicen Y como votamos Aca Mentirita Yo pienso que es el rojo Así que vamos a votar Y luego ya Y luego ya vemos que tal Que no soy Creo que lo vamos a expulsar Creo que lo vamos a expulsar Y no es el Otra cosa Sombrero Mascota Un sombrerito No sé si No sé si... Hay un impostor Vamos a ver que hay un impostor Soy un tripulante Bien ¿Y hay un impostor? Bueno pues Nos vamos con nuestro sombrerito Nos vamos con nuestro sombrerito del chomoloco Descargar datos No sé... ¿Dónde tengo que hacer? Uh, gasolina Ok Hola médico Enviar escaneo Ya, LOL ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero ver Obviamente esto lo vamos a jugar con suscriptores chicos Simplemente... Estaba junto al cuerpo y no reportó Morado entonces En Almería Bueno, bueno pues Morado es... Morado es Adrián Bien, vamos a ver si se acaba la partida en 5 segundos Como anteriormente Quedan 3 votos Es el rojo Si no es... Me votan a mí Va a ser el moradito, ¿no? Botella a morado Boten ya a morado, me imagino Se acaba la partida Así, así Jajaja Ajajaja Jajaja Jajaja Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Hay un CardiB? ¿CardiB está jugando con nosotros? Vamos, vamos, vamos a empezar la partida, que estamos 10 aquí, empezando en 3 segundos Ah, sí, soy impostor Soy el tripulante otra vez, hay un impostor entre nosotros, vamos a ver Bueno, 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 arrancar el reactor, que si no me equivoco es por aquí ¿Qué? ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Ahora qué? A ver, ¿qué pasó? El verde ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el verde? ¿Por qué? ¿Oscuro? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Fingí hacer una tarea falta y tengo escáner Uff, pues yo no sé si es él Pero esto ya probablemente lo votaron Esquipain No sé, yo creo que no, yo creo que no es el verde, yo creo que lo van a votar y no es él No se ha votado a nadie No, 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 si es que, si es que no habían pruebas suficientes No habían pruebas suficientes, gente, están loquísimos Vamos a encender el reactor Ya está el reactor Estamos volviendo a nuestro... Se han agotado, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 auxilio, auxilio, auxilio Uno, cero, seis, veintinueve Esa manchina es... Uh, el Yamil ¿Quién llamó? ¿Y ahora qué? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero para qué hacen la reunión? El amarillo lo viste a ver del tutorial ¿Dónde? Se fue uno, ¿no? Mmm, esto está sospechoso No la veo defenderse a la Cardi B No la veo defenderse a la Cardi B Youtube no impostor Convicto, asilo, estúpido Ok, ya se están insultando los menes Capaz que votamos a la Cardi B y no es Cardi B de verdad Jajaja ¿Aquí matamos? ¡Hala Cardi B! ¡Eh! Si, si, si Cardi B era el impuesto Jajajaja Cardi B era el impuesto Pero, madre mía ¿Cómo puede ser esto? Jajaja Vamos a jugar una vez más Una partidita más Soy azul Soy tripulante otra vez Pues, pues, he tenido mala suerte con lo de... Pensé que me iba a tocar por lo menos una Ok, enviar escaneo a la médica Vamos a hacer el escaneo rápidamente Sápidamente Me irá a matar este mech Eh, perfecto El escaneo ya está... Vaciar basurero... Vaciar contenedor de oxígeno Uy Venga, vamos ahí A las cámaras un momentito ¿Cómo cambio de cámara? Con las Yamil O, si... Vamos a Sossory de la emergencia ya va para el rector bien 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 vamonos de camara tengo que vaciar el basurero tengo que vaciar los contenedores de oxigeno que si no si no me equivoco los contenedores de oxigeno están por aquí al menos por aquí hay uno creo esas comunicaciones, estos escudos mhm ok arreglar el cableado arreglamos un cableado por ahí para medir arreglar, vaciar el basurero bien 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 vamos a venir aquí y y vamos a hacer tal que aquí tal que aquí vaciar el basurero falta arreglar cablería no se donde esta el main este pero vamos a ver uy el guan ostia que susto pensé que me habian matado lol 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 donde yo haciendo cables en rector temer celeste aqui digo o que? quien? 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 creo que es juan Juan, si no eres Defiéndete Defiéndete Bueno, 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 pues Juan Vamos a votar por Juan Yo voté por Juan Juan era el impostor Hostia, no era el impostor Hostia, Juancito, perdón Hostia, Chores Hostia, Juancito, perdón Hostia, Juancito, perdón Uh, es el Yammin Uh, es el Yammin Cad阪 raft Un orbó Lo intended Perdí Logístico jugar esto con amigos y suscriptores así que voy a seguir trabajando en el disco y esta semana lo tendré para ustedes chicos los dejaré en los comentarios próximamente así que nada pero les haya gustado la partida de hoy es en que se les va a dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós